Somos Queen Dada, un colectivo de drag queens que trabajamos en Barcelona desde hace seis meses. Yo soy Elena, Camille, Ra o Enraviado. Una drag queen es una persona que performa la feminidad o la que la sociedad entiende por feminidad o la energía femenina. Un drag queen es una persona que performa o imita la imagen de lo masculino que hay en la sociedad o la masculinidad como una energía. Mucha gente piensa que una drag queen tiene que ser un hombre que performe la feminidad y un drag queen tiene que ser una mujer que performe la masculinidad. Cualquier persona puede imitar cualquier código de género. ¿Estás performando a una mujer? No, no estoy imitando a una mujer, no estoy imitando a una mujer, estoy imitando a una feminidad, no en el caso de la masculinidad. No sé, no nos burlamos de los hombres, nos burlamos de la masculinidad imperada en mí, en nosotras, en todos. Nos burlamos del heteropatriarcado, literalmente. De las normas de conducta establecidas según con qué género, o sea, con qué sexo has nacido. Me relacionaba con mucho drag queen, pero no conocía a ningún drag queen. Entonces empecé a darme cuenta de que no había que compartir eso porque fue tan grande para mí. Entonces surge la idea de hacer una boy band que es como muy pop, accesible, que se puede entender. A partir de un grupo de personas que trabajan juntas, que tienen más fuerza y poco a poco ir creando visibilidad. Yo hacía drag queen antes, o hago drag queen también. A mí me parece mucho más incómodo performar la masculinidad en un escenario que la feminidad porque la veo más distante de mí. Es que el tema de que estamos todos oprimidos por el mismo sistema se ve mucho aquí. Quizá en la adolescencia ponernos un vestido o encajar en los códigos de la feminidad, que te dice la sociedad que tienes que encajar, también es súper distante, es un súper drag. Transformation in nature El bíner es para reestructurar los pechos y hacer volumen. Lo que nosotros hacemos es utilizar una cinta adhesiva. Esta cinta adhesiva en concreto es la que usan los fisioterapeutas. Esta cinta es elástica y se sujeta bastante bien, sobre todo para hacer los movimientos salvajes que nosotros hacemos. Muy importante, seguridad al bondecito, nunca tapéis el pezón con cinta, porque esto es muy peligroso y os puede hacer mucho daño. Nunca estéis más de ocho horas en el bíndex, porque os puede sentar mal, pueden salir a poquitas. ¿Veis? Mirad, la suelta y entonces sin apretar mucho, ¿veis? Pues ya lo ponéis. Reestructurar el pecho un poquito hacia atrás, ¿vale? Muy importante, no somos profesionales, ¿vale? Ya aprendí esto de un braquín que se llama Skype and Light, que fue el único referente que encontré en internet cuando empecé a hacerlo. Y ella lo hacía con cinta negra aislando, ¿vale? Esto es lo que nosotros hacemos, no decimos ni que sea lo más sano, ni que sea lo mejor. Entonces solemos poner una en el centro, otra abajo, una tercera arriba, ¿vale? De esta forma. Y así, poco a poco, pues vas controlando el volumen del pecho y lo vas poniendo. Mucho cuidado a la hora de quitártelo. O sea, en el momento, en el momento esto no duele. O sea, bueno, que aprieta y también depende mucho del pecho que tengas y del volumen, ¿no? Te vamos a poner el segundo paso, que es de cintura para abajo. Y nuestra artista, Camille, se ha currado una prótesis increíble, que esto, si queréis, lo podéis intentar hacer en casa. Como hacemos el triptis, fue un elemento muy importante. Bueno, pues vamos a darte el balance, ¿no? Venga. Por el peso que te da a la hora de transformarte en hombre, el tener el peso aquí en el paquete te cambia el andar. O sea, notas este peso y entonces ya te cambia el terroa. Hola, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal? Para también yo tener una cosa que me hace sentir estar entrando en un personaje, física, ¿no? Igual que ponerse el paquete o así, es como te hace entrar en un muy diferente corporal. Crear una confusión hacia el público de entrada, cuál podría ser mi identidad, de género, etc. Y aparte, pues para estar en una con el grupo, ¿no? Vuela, vuela, verás que no es posible, pero sin mariconadas. Entonces le quitamos un poco el exceso y coges con una parte que no tenga mucha... ¡Uy, qué guapo está! ¿Pero cómo puede ser tan guapo? Son otras chicas. Cuando yo hice drag king por primera vez, me empoderé muchísimo porque fue coger todo mi ser marimacho, todo mi ser que siempre la sociedad me ha castigado y me ha excluido y me ha dicho, no eres ni mujer ni hombre, no sé lo que eres, no me gustas, no te deseo, me enfado contigo por ello. Es coger todo eso y dinamitarlo. ¡Hetero! ¡Libera tu ano!